Así se iban pasando los minutos Y ya esto se va al segundo tiempo A los 15 del segundo tiempo Increíble error de Trauco Quiere parar una pelota Y la termina metiendo en el arco propio Ellos no habían pateado una sola vez al arco No habían pateado El Salvador una sola vez al arco Es un saque largo, luego un tiro libre de ellos Y Galece No se comunica bien con Trauco Y Trauco intenta parar una pelota Y no lo logra Prefirió pegarle en primera Y en el último minuto Luego un córner a favor de Perú En un contragolpe La segunda llegada Segunda, no sé si llamarla la primera Para mí la primera llegada de Salvador De todo el partido Y en un muy buen remate de Ceres Termina poniendo el 2 a 0 Resultado lapidario Resultado abultado El resultado duro de explicar Era tan fácil Era muy fácil Era muy fácil Dijimos A Serén Tirásela allá adelante Y dejálo que corra Y qué bueno que se dio cuenta Tony Rugamas Tirásela a Serén Que allá arrancó Y no lo vio nadie Y se fue en velocidad Y en contragolpe Y de zurda Metió este zapatazo Tremendo Qué bien lo de Monterrosa Me equivoqué Pensé que era Rugamas Pero qué importa El asunto fue que se la pusieron Allá adelante A este señor Y entonces El Salvador 2 ¡Gracias!